¡Hola mis costuritas! ¿Cómo están? Bienvenidas a tu canal mis costuritas Bella Inspiración. En esta ocasión te traigo un vestido de arbolito de navidad porque ya se acerca y queremos estar preparadas con lucecitas y todo. Yo utilicé dos telas, una que es tul y la otra que es un forro japonés. Aunque yo tuve mis dudas con este forro pero ahorita te cuento por qué. Lo primero que hice fue realizar mi base para nuestro vestido porque en la parte de arriba voy a colocar el tul. Más o menos vamos a trazar un vestido corte A para que nos quede pues lo más parecido a un arbolito de navidad. En la parte de arriba delgadito y en la parte de abajo amponcito. Más o menos así. Yo ya tenía un vestido con este corte por lo que ya no me fue tan complicado porque ya nada más lo marqué. Pero si tú no lo tienes puedes colocar una blusita y partiendo de la axila tendrás que abrir tu trazo. Y te quedará muy muy bonito. Recuerda darle el largo, yo lo coloqué hasta la rodilla más o menos. Y recuerda también dejar tu espacio para tu costura. Para el cuellito yo lo quiero como tipo halter. Por eso es que dejé ahí como mi espacio. Ahorita voy a hacer mis trazos muy muy bien. El cuellito lo voy a hacer recto porque en la parte de enfrente quiero que sea parejito. Es decir, de ese cuellito como de tortuga más o menos. Bueno, tú me entiendes. Yo creo que tú y yo estamos conectados. Aquí hay un paso importante. En esta parte del cuello hasta hasta la axila podría haber colocado un poquito de brillo. Pero la verdad es que yo por los tiempos ya no me alcanzó. Entonces yo te recomiendo para que se vea más más bling bling. Coloques en esta parte exactamente aquí un poquito de tela con glitter para que se vea más bonito el vestido. Pero aún así quedó muy muy bonito. Lo marqué más o menos así. Voy a trazar y cortar mi parte trasera. Como ya tenía la parte de enfrente lo único que hice fue colocar la parte que ya tenía. Le coloqué unos alfileres para que no se me mueva la tela. Esta tela es un poco resbalosa. Entonces sí es importante que se los coloques. Y ya empecé a cortar así de facilito. Para este forro sí creo que es importante que dejes un buen vuelo. Para la personeta que se ponga el vestido pues se sienta muy muy cómoda. Porque esta tela no estira. Entonces como que no se amolda el cuerpo. Sí es importante que tengas cuidado con esta parte. De no dejarla tan justa porque se puede romper. Entonces aquí ten cuidado. Por eso es que recomendación importantísima. Ahí yo ya tengo mi parte delantera. Le estoy haciendo como que el pequeño corte. Porque en la parte de enfrente lo quiero un poquito más. Pues que se vea más descotado. Pero de los costados del bracito. Yo hice lo siguiente. Necesito tres capas que van a simular el arbolito de navidad. Por lo que medí de la axila hasta donde llega mi vestido. Esto porque requiero tres capas. Y lo que hice fue dividir mi medida que me salió entre tres. Esto para que mis tiras me salieran lo más parejitas posibles. Entonces mis tiras van a ser de 18 centímetros. Yo les voy a agregar a esas tiras un holand muy pequeñito. Pero si es importante que se lo agreguemos para que se vea con volumen. Yo le hago las líneas para que mis tiras me queden lo más parejitas posibles. Tanto en la parte de enfrente como en la parte de atrás. Lo que quiero es que me coincidan para que se vean muy alineadas. Para que cuando yo cosa estas tiritas pues no me vaya ni para arriba ni para abajo. Sino lo más derechita posible. Ya que tengo marcadas estas líneas. Tanto en frente como en la parte de atrás. Vamos a trabajar con nuestro tul. Lo que requiero es unas tiras de 18 centímetros. Que es la medida que me había salido en mi vestido. Recuerda que esta medida va a cambiar dependiendo de la talla que tú estés realizando. Si es una talla más grande probablemente cambiará la medida. Y si es más chico igualmente. Ya que tengamos estas tiras yo las dividí la tela. Lo que hice fue dividirla para que se hiciera más sencillo. No estar cortando una por una. Primero marqué los 18 centímetros. La doblé y corté todas juntas. Porque quiero que se haga así. De esta manera quiero fruncir muy muy bien mi tela. Voy a colocar dos capas en esta parte para que se vea un poquitín más. Ya que el tul pues es muy delgadito. Entre más capas agregues y más fruncido se va a ver más volumen y más rellena cada tira. Yo compré dos metros y medio de tul y un metro de forro. La verdad es que creo que pudo haber sido más tul para que se vea pues más tupidito mi vestidito. También recorté unas tiras más delgadas. Es decir de aproximadamente unos 8 centímetros. Y le coloqué en toda la orillita este hilo dorado. Era lo que yo tenía en casa. Fue lo que se me ocurrió. En la parte de abajo le puse hilo transparente. Tenía un hilo grueso que era también dorado. Y lo fui cosiendo. De esta manera para que. Pues para que me quedara súper bonita la orillita. Pudo haber sido también espiguilla. Pero esto era lo que yo tenía. Y recuerda aquí lo que queremos es economizar. Pero que se vea hermoso. Así que manos a la obra. Fue lo que hice. Y me gustó mucho el resultado. Mira. Así. Así lo acomodé. Tengo un hilo delgadito para coser. En la parte de abajo es hilo transparente. Y mi hilo más grueso. Así lo fui cosiendo. Lo fui acomodando. Y cosiendo poco a poquito. En forma de zig zag. Así se va viendo poco a poquito. Para que tú lo intentes en casita. Es súper fácil. Y la verdad es que le da un detalle. Súper, súper lindo a este tul. Esa orillita dorada. La verdad es que le di un toque súper especial. Así se ve el tul sin esta orillita. Y ve que cambio tan grande con este simple detalle. Es un detallazo que tienes aquí. Así de bonito. Y listo. Ahora sí podemos completar nuestras tiras. La cantidad de metros dependerá. De qué tan funcido hagas. Pues estas tiritas. Yo ocupé aproximadamente unos 10-15 metros. Por eso es que no me quedó tan voluminoso. Pero si tú le agregas mucho tul. Créeme que te va a quedar más esponjadito. Aún así el vestido se veía súper bonito. Lo que yo hice fue acomodar una tira. Colocarle una tira. Pues más delgada en la parte de abajo. E ir frunciendo. Lo fui frunciendo poco a poco. Así como te estoy mostrando. Y ve cómo está quedando súper súper bonito. Esto solamente lo hice con una tira. Recuerda que yo estoy colocando dos tiras grandes. Para que se vea más bonito esta parte del vestido. Aquí ya tengo mis tiras. Ya se está viendo más o menos el resultado. Y lo que voy a hacer es colocarlo ahora sí en nuestra base. Aquí lo voy a ir colocando. Y también voy a ir frunciendo en cada una de estas líneas. Te voy a mostrar cómo voy a colocar la tira. La voy a fruncir y nos vamos a coser. Conforme lo vayas acomodando y vayas frunciendo mucho estos solanes. Se va a ir viendo más esponjadito y más tupidito. Tú métele el tul sin miedo para que te quede así de bonito. La verdad es que con cada uno de los detalles que le vamos a colocar. Te va a encantar este vestido. Y se va a lucir tu hermosa princesa. Porque queda perfecto para la ocasión. Así nos va a ir quedando. Es momento de unir nuestras piezas. La parte delantera con la trasera. Así lo voy a acomodar para coser hombros y coser la parte de los costados. Vámonos a la máquina. Y con mucho cuidado yo dejé un espacio considerable para realizar mi costura. Así de bonito nos va a ir quedando. Como pudiste ver ya se ve esponjadito este vestidito. Y la verdad es que a mí me está encantando. Pudimos haber agregado muchos detalles. Y eso ya dependerá de tu imaginación y creatividad. En la parte de abajo yo coloqué un dobladillo. Un dobladillo grueso. Y aquí nuestro detalle principal van a ser unas luces que van a prender. Estas luces yo las encontré en un tianguis. Te las venden en 10 pesitos. Y súper sencillas de ocupar porque nada más las acomode. Así se va viendo el vestido sin ninguna decoración. Aquí ya te estoy mostrando cómo quedó. La verdad es que ahí sí se ve muy muy sencillito. Pero tú agrégale los detalles que quieras. Ahora sí que te digan. ¿Pareces árbol de navidad? Pues sí, soy un árbol de navidad. ¿Y qué tiene? Que te lo digan. Porque ahora sí vale la pena. Bueno mis costuritas. Espero que te haya gustado este video. Espero que te sirva. Que te inspire a realizarlo. A mejorarlo. Recuerda la que puede, puede. Y la que no, le ayudamos. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Gracias.